No puede ser de día No puede ser de noche En un par de horas No importa que sea Dentro de mi coche Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi vida no temas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperaba Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te has confundido Que solo al principio Era divertido Ya ven a mis brazos Que estarás dormido Cuando escuches ruido ¿Qué harán tus zapatos? El de tus zapatos ¿Qué harán tus zapatos? Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él Porque él No lo ha hecho Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperaba No es lo que esperaba Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te has confundido Que solo al principio Era divertido Ya ven a mis brazos Que estarás dormido Cuando escuches ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días En tan pocos días No puedes amarte Regresas conmigo Tienes que intentarlo Hagan a tus cosas Déjale un escrito En donde le digan No te necesito Ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuches ruido El de tus zapatos Ya ven a mis brazos Ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuches ruido El de tus zapatos Ya ven a mis brazos En tan pocos días En tan pocos días En tan pocos días Gracias.